En la avenida La Colmena, hoy llamada Nicolás de Piérola, encontramos en el 412 una mansión afrancesada levantada en las primeras décadas del siglo XX. Esta casona en la que estamos es el Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal. Alberga una muestra de arte que lleva el nombre de Colmena 412, un nombre minimalista porque lo que se pretende es que cada uno de los expositores plasme su experiencia de estar en este momento en esta colmena, que es una avenida, sufre el impacto del paso del tiempo, cambia mucho, es muy popular, acá se mueve mucho la informalidad en el comercio, en la comida callejera, más tarde en el comercio sexual también. Es la otra Lima, la Lima que surge con una huella impresionante con las migraciones de los años 50 en adelante. Aquí hubo un proyecto urbanizador a través de una inmobiliaria que se llamaba La Colmena, por eso que la calle lleva el nombre de La Colmena. Esta avenida era toda impregnada por la moda de la época, el Art Nouveau francés, de que las casonas se van quedando, pero se van convirtiendo en conventillos. Los museos, por ejemplo, es curioso, pero un museo de arte no existe en el Perú. Yo observo que no hay ni centros de recreación, no hay centros culturales y por eso Lima va perdiendo su carácter, va perdiendo su identidad.